Trotaleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Otra Aventura con Trotabán. Hoy les traigo un video que no se lo pueden perder. Anoche conocí a un personaje increíble de aquí de México que se ha ganado el corazón de todos los mexicanos. Les presento a Radio Mojarra. ¡Vamos! Primero que nada, la saludo con mucho gusto. Supe que ha recorrido los 50 estados de caballo. Los 50 estados de caballo. Los 50 estados sí recorrí. Hace tres años y medio que vengo viajando. En la trota, en la sprinter de ahí. ¿Cuál es la tuya? Está ahí atrás de la carpa. ¿Y anda solita? Ando solita con Leslie. Ella se hizo amiga con Jackson. Y recorrí los 50 estados. Mi último fue Alaska. Ahí me junté con la caravana mágica. Y ahora ya vengo bajando a Uruguay. La idea es recorrer todo hasta Argentina y llegar a Uruguay y ahí terminar. ¿Y de dónde saliste? ¿De Uruguay? No, salí de Virginia. Yo ya vivía en Estados Unidos y recorrí Estados Unidos en tres años y medio. ¿Y a qué te dedicabas antes? Era bartender. Era bartender hasta que me gradué de la universidad. Soy profesora de historia, pero nunca llegué a ejercer porque se vino la pandemia y me tocó. Me tocó. Entonces compré la camioneta y dije, ya, me voy. ¿Y por qué viajas? Para conocer el mundo, para conocer gente hermosa. Un sueño, ¿no? Ya desde chiquita, desde chiquita siempre empecé mucho dedo viajando y todo eso. Así que, ¿tú por qué viajas? Pues yo viajo por una campaña publicitaria. Porque esta camioneta es una campaña publicitaria. Lo veo. Es que te iba a preguntar si me dabas un mini tour. Sí, claro. El avance y me la mostrabas. Yo viajo porque tengo que hacer una campaña de una estación de radio. Y a mí me hago una temporada. Cada año una temporada. Lo hace por la radio, la campaña. Sí, la radio. Bien. Y cada año hacemos una camioneta, una ruta, un proyecto por año. Hemos hecho siete temporadas. Esta es la séptima, mira. La baja 7.0. Entonces yo lo hago por una estrategia publicitaria. Pero creo que tú haces por gusto. Por, sí. Sí. Conocer. Conocer. A mí me encanta conocer diferentes culturas. Me encanta. O sea, ahora le decía a las chicas, me voy de aquí con el pasaporte mexicano. Ya me hicieron comer picante, he comido tacos, tortillas. He probado de todo. Wow. Y de los lugares que has conocido, ¿dónde te ha gustado más? Es que no tengo uno favorito. Porque realmente todos los lugares tienen su encanto, tienen su lugar, no sé. Es un lugar en el corazón. Les he encontrado a todos lados algo. Así que no tendría uno favorito. No puedo agarrar favoritos. No me hagas agarrar favoritos. Y tú le decís llegar hasta Argentina, hasta Uruguay. Sí. Bueno, llegar hasta Argentina, completar la Panamericana, que es la ruta más larga, y después terminar en Uruguay. Pero tú no vives en Uruguay, vives en Estados Unidos. Técnicamente vivo en cuatro ruedas. Pero tu nacionalidad, ¿qué es? ¿Uruguaya? Yo nací en Uruguay, sí. Soy uruguaya. Pero eres residente de Estados Unidos. Sí, residente de Estados Unidos, sí. Bueno. Y ahora residente de México y después de Guatemala y después así sucesivamente. ¿Y no has encontrado el amor? No, no he encontrado el amor. Lo estoy esperando todavía. No, mira. Camarógrafo profesional me encontré aquí. Algo bien. En cualquier momento se sube la trota conmigo y nos vamos porque... Nos va a quitar la llama. Es el consistente, ¿verdad? Nos va a quitar la llama. Está luego luego. Bien, bien. Buen trabajo, ¿eh? Esta muchacha me cayó bien porque dice... ¡Viva México, cabrones! Ayer que andaba echando desmadre. Vamos a pegar tus stickers en la venta porque me inspira gente como tú, una muchacha como tú. Que anda buscando su sueño, su ilusión y la vida son puros momentos. Este viaje seguramente lo recordarás en 10 años después. ¿Cómo se llama tu canal? Trotaban. Trotaban. Trotaban, sí. Con tu perrita, mira, qué chulada. Sí, ahí chiquita. Híjole. Venga, venga. Esta muchacha tiene mi atención. Lástima. Se dan cuenta, ¿no? Lástima que soy ajeno, dijo aquel. ¿El qué? Lástimo que soy ajeno. No, fíjate que tiene mi atención. Lástima que soy ajeno. ¿Qué significa eso? Ya tiene quien le jale las orejas. ¡Ah! ¡Qué lástima! Lástima que soy ajeno. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Acá atrás es para los imitados especiales. Dale, dale. ¿Escucharon, no? Especiales. Los que son acá los buenos. Aquí están, mira. Mi chamaco, el Gillo. El Gillo ahí, presente, primera plana. Ahí están, mi chamaco. Puegalo donde tú quieras. Dale, dale. Aquí, cerca, al lado del Gillo, ¿eh? Échale. Échale. La señorita, tres años viajando solita. Y dice que anda buscando el amor. No, no, por favor, que no me empiecen a escribir. No, pero... Imagínate. Pero estás a cierta posibilidad. A cierta posibilidad. ¡Choferes! A ver, dinos tres cosas que tú buscarás. Son un hombre. Tres cosas que debes tener un hombre. La verdad. La verdad. Ahí te voy a cortar. Porque no... No busco hombres. No, me gustan los hombres. Mujer. Así. No, pero... Como un chiste, ¿no? Pero bueno, ¿qué buscas en una persona, una pareja? Que camine a mi lado. O sea, el camino de la vida. Que camine a mi lado. Admiración. Mutua. ¿No? Tengo una lista, pero eso es privado. No la voy a decir. Lo que uno busca es pasión. La lista la tengo abajo de la almohada. Ahí quedó. Está bien. Escondidita. Escondidita. ¿Cómo se dice? No se metan en la trota, por favor, a buscar la lista, ¿eh? Que es mental. Me quedó bien tu camarógrafo, que es media metiche. Sí. ¡Ah, la cara, la cara! ¡Es media metiche! ¡Loco! Le dolió, le dolió a mi camarógrafa, le dolió. Hablando de metiche, es presente. Dice, me presento. Me presento. Sí, y es seguidor, Luis, tira. ¿Tienes tu canal de YouTube? Tengo mi canal de YouTube, ¿sí? Se llama Trotaban también. Ah, sí. Trotaban. Trotaban. Ahí suben sus videos. Sí. ¿Diario cada qué? Y subo dos semanales, generalmente. De los horizontales y después verticales. ¿Y ya es grande el migas, eh? ¿Ya tiene las piezas, tiene las placas? Ah, ni grandes. Sí. Medianas, chiquitas. Medianas. Con el señor aquí. Mediana Liga. Mediana Liga. Pues cuenta con un suscriptor más. Te voy a seguir. Yo hice este trayecto que tú vas a hacer, yo lo hice. Sí. Hace cinco años. Yo fui hasta Argentina, hasta Ushuaia. Desde México salió una combi. Sí. Y ahí fui, Guatemala, Salvador. Y nada fue lo que yo había pensado, nada fue. Después de México, todo es diferente. Todo es diferente. Las cosas cambian. ¿Qué consejo me das? Es difícil, no es lo que uno, yo pensé que pasar las fronteras de allá era como pasar como una caseta donde señabas que soy, un trámite. Ajá. Es un nivel difícil de cruzar las fronteras, es estresante, Nicaragua, Salvador, son muy difíciles. No quiero hablar mal de los hermanos centroamericanos, pero son del malo. Me han contado que sí, que las fronteras son complicadas. En México todavía, digo, aquí tú viajas contra la libertad, pero allá va a ser difícil. Y no es para ser pesimista, pero tienes que prepararte para lo que venga. Mentalmente. Como estos documentales de Nachi o fronteras peligrosas. Oye, Luis, ¿me muestras un ratito la bancha adentro? Me encantaría hacer. La mejor de las suertes, eh. La mejor de las suertes, de verdad. ¿Cómo es eso? Chillo. Él es increíble. He hecho un gran amigo aquí para toda la vida con Chillo. Déjale ganas. Déjale mamá. Me llevo un poncho. ¿Me regaló el poncho? Sí, claro. Me desperté hoy en la mañana y veo el poncho de Chillo. Dije, ¡ay, me regaló el poncho Chillo! Vamos a conocer la banda de Luis. Les muestro la camarógrafa porque... Esta camioneta es una camioneta 82. Es la Westfalia, que le llaman, que se levanta la camioneta. ¿Pero podés levantarla con 12 veces? No, no, se levanta la mitad para allá. Ah, bien, bien. Sí, claro. Ah, porque lo pusiste solo de este lado. Tiene dos camitas. Una arriba y otra más. Y uno duerme nuevo. Tiene su estufilla, tiene sus... Pues es una vende. Sí, sí. De viajero. Claro, claro. Con sus bloques. Y son las que ya vienen hechas de fábrica, digamos. Sí, así son. La camarógrafa es como alemana. Yo la compré para este viaje nada más. Ahí va. Y me ha resuelto, me ha funcionado muy bien. Me encanta. Para ti, que viajas solita, este es un vehículo bueno. Sería ideal. Sí. Sí, sí. Aparte, es un clásico. Sí, además es un vehículo bonito. Porque los carros es como una... Como una persona. O sea, tú puedes comprar un carro, un RV bien bonito, bien cómodo, pero al final es como una casa. Y compras esto, es divertido, es clásico. Toda la gente saluda. Sí, se siente más la... Tiene una personalidad. Sí. Sí. Clásico, clásico. Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Te doy un abrazo. Gracias, señorita. Y nos vemos en el camino en otro momento, ¿eh? Sí, con mucho gusto. En el restaurante de Shisho. Si ocupas algo, este... Te voy a dar mi tarjeta. Si algún día ocupas algo en algún país, yo tengo amigos en todos los países. ¡Oh! Y yo te ayudo en lo que... Los contactos, la importancia de los contactos en el viajero. En lo que te puede ayudar. Muchísimas gracias. Chiquete mucho. Un placer. Chiquete mucho. Y que sigas tu camino. Igual para ti, ¿eh? Gracias. Y a Jackson. ¡Jackson! Y felicito a tu camarógrafa, que es una chica. Sí, ¿no? La encontré ahí, ¿eh? La encontré ahí. Es una belleza esta muchacha. Y sube ese video para verlo. Sí, claro. Gracias. Obviamente. Nos vemos. Espero haber hecho buen trabajo. No, sí. Increíble mi camarógrafa. No me lo esperaba. Esto fue completamente... Les cuento que completamente improvisado, ¿eh? Me acerqué ahí. Estuvimos conversando. Y fue bastante improvisado. Porque Luis ha estado todo el día muy, muy ocupado. Pero bueno, mi gente. Ya saben, no se olviden de seguirme para más. Y nos vemos la próxima.